Saludos a todos amigos de ZeroTestrati y bienvenidos a nuestro 22avo episodio con la campaña El Victoria II y el Imperio Bizantino. En una situación un tanto compleja para lo que viene siendo Europa, el continente europeo, que como veis se enfrenta a una guerra, guerra absolutamente mundial, guerra total y guerra muy muy cruenta, que ha enfrentado a rusos, chinos, alemanes, franceses, ingleses, aquí veis que Francia tiene conquistado ese territorio, incluso hay tropas austriacas, imaginaos dónde están las tropas austriacas y cómo tienen que estar siendo estos combates. Y nosotros mientras tanto hemos alcanzado cierta estabilidad en el Imperio Bizantino, hemos subido 50 puntos de capacidad industrial, así que muy contento con la situación del país, vamos a ver si mantenemos esto a flote durante una temporada más. Y nada, vamos a quitar la pausa, estaré pendiente, como me habéis dicho en los comentarios en el anterior episodio de la guerra, iremos analizándola un poquito y veremos qué pasa. Bueno, Austria está en combate contra Japón, Alemania, Imperio Otomano e Inglaterra, así que nos interesen, España de momento está en guerra con nadie y Francia, pues ya veis, contra Inglaterra, Japón, los alemanes y el Imperio Otomano. Voy a intentar subir las relaciones aún más con los franceses, que tienen el Partido Socialista, ya que, bueno, es la guapa del baile en este caso, en esta partida es la guapa del baile, como digo, Francia, ya que es la nación que sin duda está demostrando ser más poderosa del juego. Rusia sigue los combates y me gustaría ver Japón, cómo avanza la guerra. Bueno, claro, la ocupación... La ocupación la siguen ganando ellos, pero en batallas han sido totalmente barridos, y Japón no sé yo cómo estará a nivel militar, ni sé yo tampoco a quién estará atacando. Bueno, vale, sí, ahora sí lo veo. Está atacando a Rusia por aquí, y bueno, me imagino que lo tenga bastante controlado. República Popular de Borneo, esto sí que es gracioso. Bueno, vale, vamos a hacer medidas de ese tipo. Aquí están también los franceses, madre mía, la que se está montando. Menuda guerra mundial en todas las de la ley, ¿eh? Persia también totalmente invadida, en este caso invadida por los británicos, que no sé dónde han sacado las tropas para ese último empuje. Pero bueno, ahí está, subo un poquito la velocidad, y nada, esperando a que la situación acabe finalmente con un vencedor, y podamos dedicarnos a otros menesteres. Vamos a ver el prestigio. Y vemos que industrialmente el país está avanzando bastante, imagino que sea en cierta medida porque las fábricas están llenas de trabajadores, como podéis ver aquí en Sicilia, o aquí en esta región, salvo hasta de aquí, la mayoría están llenas. Y aparte de estar llenas, lo que nos interesa de todo esto es que debemos estar exportando bastantes cosas al extranjero, y eso nos viene bien, para mantener la industria a tope. Bueno, vamos a poner aquí obreros, y vamos a quitar los burócratas de Níger. Ahí lo dejamos, y mientras tanto, pues vamos esperando a que las tecnologías militares acaben ya por fin por descubrirse. Y luego, pues quizás podamos meternos ya con las dos últimas que nos quedan de industrialización. Quedan ya muy pocos años para que se acabe el juego. Y bueno, pues vamos a intentar disfrutarlo lo máximo posible. Aquí vamos a crear estos barcos. De trenes, vamos bien. Vale, y esta revuelta es en el sur. Bueno, pues yo creo que vamos a enviar... Vamos a coger estas tropas, que me imagino que sean infantería, y vamos a enviarlas a finiquitar aquí la situación. Bueno, tienen tanques también, o sea que... Vamos a enviarlos, no obstante. Ya que, como veis, estos 33.000 son solo infantería. Y era la idea para unirla a este ejército de aquí. Bueno, pues vamos a librarnos de los rebeldes, que siempre traerán problemas. Aquí lo malo es que está en Esfera Italia. Es lo malo. Pero si no, nos vendría bien conquistar alguna región también del sur de Italia. Bueno, pues aquí están. Nos unimos. Y venga, pues vamos a acabar con estas tropas. Vamos a ponernos directamente en cazas rebeldes. Este ejército se queda aquí, porque parece ser que no tiene una vía muy clara para ir hasta allá. Lo cual se lo agradezco. Y aquí, bueno, pues como era de esperar, estamos acabando con el ejército de rebeldes que se ha alzado aquí en el sur. Bueno, en el centro de África, no deja de ser el centro de África, pero el sur de nuestras posesiones africanas. Y bueno, como veis, los combates no tienen mayor importancia. Tenemos aquí un tanque, como podéis ver, que se mueve, piano, piano, hasta nuestros enemigos. Y aquí estamos ya liberando a Benin. Vaya, me parece que he muerto aquí en general. Sí. Bueno, pues ahí tiene otro. Bueno, ya tenemos aviación también. Y nada, como veis, esperando simplemente a que acaben estos últimos años de juego. Puesto que la situación es bastante favorable para nosotros. Aunque hubo unos momentos de crisis, bien lo sabéis los que sigáis esta serie. La crisis fue derivada por esa guerra contra Estados Unidos, que nos costó lo nuestro. No están en guerra con nadie y son esfera de Alemania. Curioso. Están aliados con el Imperio Otomano. Hombre, podemos intentar pedirle aquí a los holandeses que nos den alguna región. Pero tampoco sé muy bien cómo la tienen esta... No, no son regiones muy... Tienen mucha población, eso sí es cierto. Y aparte tienen café. Nuestra producción de café ahora mismo no sé si es elevada o baja. Es cero. Vale. Entendido. Sin embargo, de té sí que pensaba que teníamos por aquí alguna región. Y esta, por ejemplo, produce café. No entiendo por qué no hay gente sacando el café aquí. Me extraña mucho esto. Bueno. Estas investigaciones que siempre vienen bien. Y bueno, vamos con esto. Me extraña, me extraña mucho. Me extraña mucho que aquí no se esté trabajando en sacar el café. Vale. Producción básica. Infraestructura. Pues esto sí que es raro. Pues sí. No entiendo por qué no me produce café, como decíamos. Vale. Ese mensaje tampoco lo he entendido mucho. Bueno, ya veis que carbón generamos muchísimo. Sí, bueno. Aquí pues estaría bien mejorar un poquito la... la administración pública, ya que como veis, pues está dando lugar a diferentes negligencias, como está el clientelismo, o pues que esa región que produce café no me lo produzca. Tiene cero de población esto. ¿Cómo puede ser? Esto es Yoruba. No, no puede ser. De hecho está mal. No, no sé. En fin. Empleados. Población activa básica. Y café esto, me imagino que lo saquen los... No sé si son los campesinos o los peones, vamos a verlo. Vale, y ahora ya estamos por fin en el sexto puesto. Aquí que producimos en este estado, perdón, quiero verlo así, es este, y producimos, nada, esto lo podemos transformar rápidamente en un estado normal. Y venga, vamos con las esferas, que era lo que antes estábamos pendientes de ello. Vamos con las esferas, pues, mejorar opinión. Cordial. Bueno, ya acabó la guerra, por eso hemos subido de puesto, como habéis podido ver. Y ahora Alemania, pues, va a cambiar a, me parece que comunismo. Bueno, es lo que hay. Nosotros estamos pendientes de otros temas. Por ejemplo, esto que tenga cero me está volviendo loco. Además, no hace gente. Esto es un bug como la copa de un pino. Bueno, quería ver simplemente en comercio quiénes son los que producen café. Ya por una cuestión de, bueno, de verlo yo. Esto se ha trabado o algo, porque si no, no lo entiendo. Cero por ciento de la producción mundial. Brasil, Portugal, pues, no lo sé. Algo ha pasado raro ahí con el tema del café, porque no es ni medio normal. No es ni medio normal que no nos esté contando ahí en esa población la producción de café. Pero, en fin, hasta que se invente las bebidas energéticas y cosas así, pues, van a tener que pasar un poco mal los bizantinos. Y yo creo que la población mundial, porque son los Brasil, la que produce café, y no Colombia, Venezuela, todos estos países que tienen un montón de café por aquí, pues, ya me diréis vosotros. Bueno, aquí no lo podemos ver directamente, pero, en fin. Vamos a construirles por aquí ferrocarriles a, precisamente, los venezolanos. Y también a Ecuador. Ahí está. Y a la Cuba Española. Vamos allá. También por aquí. Y por aquí, por el sur. Ahí está. Y por aquí ya habíamos construido bastantes ferrocarriles, pero, bueno, parece ser que no... No sé si sigue contando o cómo va el tema. Me parece que sí, sí, sí. Sigue contándonos lo que hicimos ya en su día. Así que excelente. Excelente. Bueno, me habéis dicho bastantes que ataque el Imperio Tomano. Pero, bueno, el Imperio Tomano, aparte de estar rellado con... Con Japón, realmente, posee pocas cosas que nos puedan interesar ahora mismo. Podría intentar llevarme alguna de estas... He visto petróleo y ya ha cambiado la cosa un poco. Voy a decir que posee poco que nos interese, pero este petróleo que tiene aquí Tirana, en Albania, es francamente apetecible. Así que vamos a intentar justificar la guerra. Adquirir un estado. Y ya está. Y mientras tanto, la diplomacia tiene que seguir... Voy a subir un poquito los impuestos. Porque realmente el gasto que estamos teniendo a nivel militar es desorbitado. Lo voy a bajar aquí un poco. Y subimos un poquitín más los impuestos a... Subimos un poquito más los impuestos a algunas poblaciones, aunque parece que tampoco influye. Fijaos, en cuanto subimos los impuestos, sube aquí el tema de los aranceles. Principalmente porque creo que nuestras poblaciones dejan de comprar. Pero, bueno, vamos a bajarle un poco más, un poco más. Subir aquí a las clases medias. Venga. Estar en positivos. Como veis, efectivamente suben los subsidios porque nuestra industria no es tan competitiva, ya que no compra. Y lo que os decía, vamos a... Ya que no vende, perdón. No vende lo suficiente. Vamos a intentar formar alianza. No aceptarán. Buf, va a estar difícil que acepten. Vale. Digo que va a estar difícil y así lo considero realmente. No sé muy bien cómo afrontarlo. Pues... Ay, ay, ay. Pues me parece que nos vamos a quedar sin... Sin aliados. Porque Francia parece que lo tiene complicado. Voy a aumentar un poquito más las relaciones hasta llegar a 200, por supuesto. Y veremos. Bueno, pues... Mucha guerra ha habido en Europa. Y ahora nosotros nos vamos a sumar. Llegamos tarde. Pero... Creo que es interesante tomar ese territorio. Y lo que me estaba llamando la atención era... Primero lo del tema del café. Y segundo, pues cómo enseguida se disparan los... Los... Subsidios. Porque, ya digo, nuestra población no tiene capacidad exquisitiva suficiente para asimilar todos los productos. Que, por el contrario, producen nuestras fábricas. A ver, vamos a ver qué podemos poner aquí. Y... Vale. Deseo de reforma social sube. Y esto trae bastantes más inmigrantes. Vamos a poner esta. A ver si... Podemos poner algún tipo de regulación extra en políticas sociales. Y quiero ver la inmigración. Ahora se está disparando un poco hacia las Américas. Quizás no tanto como en otros países, pero sí está bastante elevada. Ahí luego, por otra parte... Aquí esto está bastante controlado. Hay bastantes griegos. En algunas de estas regiones. Y bueno, pues puede que quizás incluso se puedan convertir en estados. En los que podamos, evidentemente, pues producir cosas tipo... Fábricas que aún aumenten un poquito más nuestra capacidad industrial. Sigo mirando esto del café, que me ha dejado loquísimo. Puf, es que no lo entiendo. De hecho, quiero mirar. Perdón, es que insiste, pero... A ver una cosa... ¿Qué tipo de población tiene aquí? Quiero decir... ¿Cuántos campesinos hay? Y esto que los... Igual los sacan los peones. Lo del café no lo sé. Igual es eso y... Y en fin. Vale, perfecto. Más núcleos. Vamos a seleccionar solo los campesinos. Y son café todos. Y están desempleados. Vale, esto sí que no lo entiendo. Ok, pero no lo entiendo. Esto sí que no lo entiendo. Pues no sé muy bien qué podemos hacer. Voy a construir un fuerte a ver si... Se desbloquea algún tipo de bug que haya por ahí. Pero me ha dejado absolutamente asombrado esto. Bueno, vamos a llevar... Un par de tropas. Un par de ejércitos. Hacia allá. Y bueno, evidentemente los... Los otomanos no creo que puedan hacer gran cosa ahora mismo. Vamos para acá. Y vamos a declarar la guerra. No teníamos... Ah, no, todavía no lo hemos justificado. Vale. No he dicho nada. Vale, pues a ver qué otra potencia podemos intentar meter en nuestra esfera. Rumanía. Bueno, pues allá vamos con Rumanía. Uy, alianza de Estados Unidos. Sí, acepto. Qué bien. Bien, tractores por aquí. Estados Unidos que tiene puntuación militar 3. Industrial la primera. Muy fuertes los Estados Unidos también. Como podéis ver. En pleno auge. Y nosotros, pues bueno, aguantando la situación. Que ya digo, no es del todo fácil. Y vamos a ver si por fin logramos escalar un poquito más en los puntos industriales y nada. Ver qué demonios le pasa eso del café. Es que, no sé. Si alguien lo sabe, por favor que me lo diga, porque me tiene absoluta y totalmente intrigado este aspecto. Bueno, a ver, mejorar opinión. Ahí está. Ya tenemos el Causus Belli. Y ahora nos ofrece Alianza Austria. Vamos a aceptarla. Vale. Y vamos a echarnos ya al ruedo. Y declarar la guerra a los otomanos. El estado es Albania, si no me equivoco. Austria no. Estados Unidos sí. Vale, pues vamos a proceder. Y vamos a llamar a los Estados Unidos. Aceptamos. Y también a España. Ya puestos a nuestros queridos... ¿Por qué salía Moldavia ahí? ¿A la selección de mal o qué? Esta guerra es por... Albania. No, no. Me he liado yo. Claro que salía Moldavia porque está liado con ellos. Vale. Pues venga, vamos allá. Perfecto. Se mete a Estados Unidos también. Lo cual va a ampliar el frente aquí en el Pacífico. Y nos va a dar cierto... Cierto apoyo. En ese sentido. Ah, vale. No somos líderes ahora. Claro. Por eso no podemos llamar a España. Bueno, una pena. Ahí tenemos ya la infantería otomana que como veis tiene un skin nuevo. Ya que han descubierto todas esas tecnologías tan guachipirulis que nos adentran ya en una novísima época. Que no va a ser sino la de siglo... Siglo... Primer cuarto del siglo XX. Un cuarto de siglo muy sangriento. Tuvo muchas guerras. Las últimas europeas. Las esperemos así de gran calado. Aunque bueno, cualquiera se aventura a hacer tales afirmaciones con las que está cayendo hoy por hoy en el panorama internacional. Bueno, y por aquí... Pues vamos a ir a la capital. Que yo creo que es lo suyo. Aquí tenéis a los barcos estadounidenses desembarcando por allí. Y nosotros tomando uno a uno... Los territorios del pobre imperio otomano. Que esto sí que no les queda... No les queda otra que... Que ya caer en la mayor de las decadencias. Puesto que evidentemente... No tienen ni potencia militar ni industrial. Y encima nos tienen a nosotros desde el principio de la partida tocando las narices. Así que los pobres ya digo que poco van a hacer. Bueno. Pues nada, seguimos así poco a poco. Sindicatos nacionales. Y como las opiniones de nuestros trabajadores necesitan un medio de expresión claro y sin ambigüedades. Pertenecer a un sindicato debería ser obligatorio para todos los empleados del Estado. Una corriente política en el Parlamento. Ha empezado a defender la necesidad de una asociación obligatoria con el sindicato nacional. Para cualquier empleado público del imperio bizantino. La sugerencia ha recibido algún apoyo de los círculos del sindicato. Y muchos afirman que la sugerencia podría servir como un compromiso para los que abogan por la liberalización de las leyes de los sindicatos. ¿Cuál es la posición del gobierno? Ser miembro obligatorio. Tratando las riendas. Los principios de libertad. Vamos a ver cuál tenemos ahora mismo en sindicatos. Vamos a cambiarlos y vamos a poner solo no socialistas. Nos da una reforma gratis. Aunque bueno, los estratos ricos y medios no les gusta mucho. Pero vamos allá. Nos va a subir la militancia bastante. Pero son reformas que nunca están de más. Por cierto, por aquí podemos seguir ampliando los fuertes en la zona de la capital. A ver aquí España. Mejorar opinión. Procedemos. Amistoso ya. Ahí están los españoles en su catorceavo puesto. En el ranking mundial. Y nosotros pues repartiendo... Repartiendo leña por aquí. Como no podía ser de otra manera. Y nada. Vamos a poner a estos dos ejércitos a cazar rebeldes. Mientras que vemos que la guerra pues nada. Está prácticamente ganada. No aceptarán. Reticencia base. Ok. O sea que Francia va a estar complicado que nos acepte la alianza. La alianza. Bueno. De todas maneras están los... Ahí están los... Los ingleses... No. Los estadounidenses y los austríacos. Que parecen ser que están conformes con la situación de alianza que tenemos ahora. Y nosotros encantados de la vida. Puesto que nos proporciona una solida alianza con la que poder interactuar. Ahora son comunistas los ingleses. La mancomunidad de los ingleses. De los trabajadores. Sí. Pues nada. Ahí los tenéis. A los buenos de los ingleses. Empezaron con la reina Victoria. Y mirad como... Como han acabado. Y ahora muchos rebeldes se alzan aquí en nuestro país. Vamos a ir a por ellos. Vamos a ir a por ellos. Y aquí... Esto por aquí. Más cosas que quiera hacer. Política. Vamos a reprimir estos... Movimientos. Y bueno. A ver si aquí quieren hacer alguna reforma. Parece ser que no. Está complicada la cosa. Vamos a ver. Ostras. Aquí hay un montón de... De rebeldes. 77.000. Madre mía. Pues vamos para allá a apoyar porque... Si no, nos va a caer... Una buena paliza. Menos mal que me he dado cuenta. Aguantan bien nuestros hombres pero... La potencia... Y aquí tenemos 35.000 y no me había dado cuenta. La potencia numérica de los rebeldes es bastante elevada. Y eso complica las cosas, claro. Bueno. Vamos a atacar aquí. Y vamos a enviar... Las tropas aquí también. Que están a punto de tomar la isla. Venga, pues vamos allá. Y para... Para Chipre. Digo... Creta. Estaba pensando en Chipre porque alguno me habéis dicho que la conquiste. Quizás lo puedo hacer en un próximo ataque de... De la... Ah, no. Ahora están aliados los otomanos con los ingleses. Bueno. Bueno, no es que den mucho miedo los ingleses pero desde luego... Tampoco es necesario cabrearlos. Y bueno, vamos a poner cazos rebeldes. Estos también. Aunque hemos perdido un ejército prácticamente entero luchando contra los rebeldes. No sé si lo habéis visto. Ese que estaba combatiendo ahí ha perdido mucha infantería que no se ha podido recuperar. Y eso nos ha supuesto un duro golpe. Nada que no podamos sin duda recuperar de aquí a unos años. Y que esperamos hacerlo así, evidentemente. Ah, bueno. Estos ya están ahí. Pues estas tropas las podemos mandar de nuevo aquí. Bueno. Pues podíamos... No sé. Ya no sé realmente qué más podemos hacer. Voy a... ...por estas vías. Esta última tecnología de trenes. Y a mejorar la opinión de algunos de estos países. No sé quién puede quedar. Egipto. Vale. Pues nada. En cuanto se acabe la guerra dejaremos el capítulo por aquí. Una guerra que ha sido interrumpida levemente por la presencia de rebeldes entre nuestras ciudades. Y que han dado un buen golpe de estado. Un intento de golpe de estado que casi les sale bien. De hecho ya digo que ha habido un par de divisiones que han sufrido bastantes bajas. Vale. Demos gracias a Dios por vivir en estos tiempos de iluminación. Ante el cometa avistado. Avispado. Avistado. Nos da unos pocos puntos más. Que tampoco son muchos. Y que realmente pues... Ni nos van ni nos vienen. Vamos a sacar estas tropas de aquí. Y hacer estos menesteres un poco aburridos. Voy a bajar los impuestos un poquitín. Aquí a la clase más humilde. Y vamos a subir. Bueno, reorganización de circunscripciones. Vale. Prefiero que se vuelvan liberales. A ver si me dan algún cambio. En la cámara. Ya que los liberales en su mayoría me parece que apoyan cambios. Si no me equivoco. Reformas políticas. Pero también apoyarán reformas sociales bajo condiciones de militancia. Bueno. Ahora ganan el partido de los conservadores. Pero bueno. Es posible que en las siguientes elecciones ganen los liberales. Desoyenadores. Bueno. Este evento creo que lo hemos leído alguno otra vez. Y bueno. Vamos a cambiar esto. También de nuevo presionando un poquito. Para reforzar el aspecto de reformas de nuestro país. Vale. Supervivencia aérea. Cazas de entreguerra primitivos. Etcétera. Etcétera. Y que quería comprobar yo. Quién es el país que está en el séptimo puesto industrialmente. Los alemanes. Ok. Tienen una industria terrorífica. Al igual que China. O que Japón. O que los rusos. Que no lo están haciendo tampoco nada mal. Nosotros estamos un poquito atrás. Queremos militancia. Vale. Cazas de entreguerras. Tardíos. Vale. Y bueno. Vamos a seguir. Conquistando. Estas regiones. A ver si nos dan. A ver si nos dan la paz. Y podemos por fin. Acabar esta guerra. No podéis ir para acá. Mira. Pensaba que eran por las montañas. Pensaba que era. Que no me dejaba ir porque había montañas. Pero no. Me hubiera gustado que fuese así. O sea. Lo considero más divertido. Si es así. Porque tienes que calcular también. Donde crear tanques. Donde atacar. Estaría bien eso. Supongo. Por lo menos que tuvieran un penalizador. Que de hecho no sé si lo tienen. Como por ejemplo en el Hearth of Iron. Pero bueno. Detallitos que quizás puedan mejorar. En el futuro. En este gran juego que es el Victoria. Es una época muy interesante. Vale. Y les está costando firmar la paz. Tenemos que ir hasta. Un porcentaje. Un poquito más alto. Pero bueno. Ya estamos cerca de ello. Supongo. Así que. A esperar simplemente. Bueno. Pues no nos queda más. Ya digo que esperar. Voy a subir la velocidad. Un poquito más. Ganamos otro núcleo por ahí. Me parece que ya toda esta zona. Tiene núcleos. Perdón. Esta de aquí. Sí. Así es. Toda la zona de Bulgaria. Tiene núcleos preciosos. Aquí no. Aquí tampoco. Pero ese estado. Va a ser nuestro. Dentro de poco. Y. Y nada. A ver el petróleo. Si incentiva un poquito más. Empuja un poquito más. La situación económica. De nuestro país. Que así espero que sea. Y mientras tanto. Pues vamos acabando ya. Por fin. Estas investigaciones. Que tenemos 30 de 30. En ejército. 30 de 30. Dentro de poco. En industria. Y nos vamos a quedar. Cerquita de tener los 30. En comercio también. Podemos investigar esto. Lo malo de esto. Es lo del coste de las fábricas. Y. Aquí. Pues. Creo que hay cosas similares. Ah mira. Permite la construcción de. Activa petróleo. Esto es curioso. Pues igual hay que meterse con eso un poquillo. Ahora en cuanto acabemos la. La investigación. Que tenemos entre manos. Y bueno. A ver qué pasa. La guerra. Por otro par. Por otro lado. Bueno. Ya ha alcanzado. Más o menos. Sus objetivos. Así que. A ver si ahora. Les da por. Firmar la paz. Y ya por fin. Nos hacemos con ese territorio. Y nos podemos dedicar. A los últimos trazos. De estos años. 1926. 10 años nos quedan. Para poder. Ya por fin. Fijaos. Ya lo dije. Que iban a ganar los. Los liberales. Y así ha sido. A ver qué pasa ahora. Con la industria. Porque miedo me da. Está ganando tensión. Algún. Algún foco por ahí. Que. Me estoy quedando. Anonadado. Ahí está la paz. Que se firma. Adquirimos Albania. Perfecto. 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 Pues aquí está Albania. Sin ferrocarriles. Por supuesto. No podía ser de otra manera. Que los otomanos nos dejasen estas regiones. Vamos a añadir. A la esfera aquí. Aceptamos. Y esta crisis. Pasamos del tema. Vamos a ver. Nada. No lo selecciona nadie. Vale. Pues. Siguen ahí esos focos. De tensión. Acumulándose poco a poco. Bueno. Vamos a dejar el ejército aquí. Aquí. Bueno. Aquí. Con esta. Con esta unidad. Y esto es por aquí también. Y. Ya digo. Sigue la tensión acumulándose. Seguimos creciendo a nivel industrial bastante. Voy a bajar un poco. El tema del ejército. Es que si bajamos esto. Lo que pasa también. Es que. Hay que subsidiar algunas fábricas. Que son las militares. Y eso es un poco lío. Para nosotros. Bueno. Aceptamos. Y vamos a enviar. Las defensas. Adecuadas. Aquí a. A la isla de Sicilia. Ahora lo vais a comprobar. Lo subimos. Y como veis. Pues esto. Baja. La artillería y demás. Todo eso baja. De todas maneras. Subimos también. Porque. Tenemos que tomar esta región. Y hay que saber dónde atacar también. Ya que. Como veis. Tiene. Varias unidades de. De rebeldes. Ahí está. Ahí está. Y vamos a comprobar qué es lo que ocurre. Responsabilidad económica. Vaya. Qué grande. Se ha. Se ha liberado ya Sicilia. En nada. Y esto por qué. Pues vamos a justificar la guerra. Para conquistarlo. Porque. No me parece justo. Como. No nos ha dado tiempo a llevar los. Los barcos. Y ya estaban ahí. Liberados. Bueno. Pues. ¿Qué vamos a hacer? Supongo que he llevado mucho tiempo también. Queriendo separarse. Y. En la época de los nacionalismos. Pues era de esperar. Vale. Vamos a ver cómo. Cómo hacemos aquí el ataque. Porque esto sí que va a ser complicado. Voy a intentar pedirle acceso a. A Italia. Que no aceptan. Vamos a aumentar las relaciones. Poquito a poquito. Y veremos qué pasa aquí. Pero nos han quitado 44 puntos. De industria. Que nos venían de perlas. Ahora que estábamos creciendo. Nos detectaron esto ya. Pero poco me importa. Porque. Vamos a ir a. A tope. Y estos van a por. La confederación. Alemana del norte. Vale. Diplomacia. Aumentar relaciones. Con Italia. Sindicatos. Vale. Esto aumenta. Perfecto. Aumentar las relaciones un poco más. Aceptamos. Y a ver si me deja acceso militar. A ver. A ver. No aceptarán. Por la infamia. Vale. Bueno. Pues. Vamos a tener que fastidiarnos. Me parece a mí. El ejército no es tan mal. Y no se me ocurre otra manera de llegar aquí que a través de Italia. Del estrecho de Messina. Porque si vamos de 12 en 12 pues vamos a tenerlo más complicado. Bien. Pues tendremos que hacer una operación de transporte bastante complicada. Vamos a crear más transportes. Un desembarco duro. Y lo veremos ya en el siguiente episodio porque desde luego estoy convencido de que voy a recuperar. Voy a recuperar. Sicilia. Las dos Sicilias. En este caso Sicilia. Y me va a costar un poquillo. Pero lo necesitamos. Y bueno. Voy a intentarlo. Ya digo. Al 100% de mis esfuerzos. Como habéis visto. Ha sido visto y no visto. Llevaban nada. No llevaban ni un año. Y ya se ha liberado. No me ha dado opción alguna. Lo cual me parece un poco injusto. Pero bueno. Vamos a darle caña. Y vamos a llevarnos ese territorio. Que yo creo que lo merecemos. Lo merecemos. Y además nos daban muchos puntos en el aspecto industrial. Así que nada. Nos vemos en el siguiente episodio. Intentando librar Sicilia. De nuevo. De las manos de sus legítimos dueños. De los sicilianos. Gracias por estar ahí. Un saludo a todos. Y hasta la próxima.